La felicidad contiene trazas de nachos y totopos. Repollo, repollo, repollo. Pica muy chiquitito y sin añadir los tallos medio repollo pequeño, muy pequeño. Usa el cuchillo del pan porque los repollos son unos tipos duros, después pica finito dos zanahorias lavadas y peladas, un trozo de puerro, te pongo una cucharita para que calcules el tamaño y si te gusta, un poco de cilantro. También puedes rallar o triturar los ingredientes con un robot y ahorrarte el pica pica. Añade todos los ingredientes picados en un cuenco grande. Prepara tu salsa. Pon en un cuenco dos cucharadas muy generosas de yogur griego, dos cucharadas muy colmadas de mayonesa y dos cucharadas normales de aceite de oliva virgen extra, sal, pimienta y mezcla. Esta es una salsa perfecta para mantener la línea un poquito gruesa, que es como a mí me gusta. Ahora añade la sexy salsa sobre los ingredientes picados. Mezcla y vamos a por la salsa número dos. Aguacate. Pica muy pequeñito media cebolla fresca y un tomate en dados. Abre el aguacate por la mitad y saca la semilla con un golpe certero de cuchillo. Quita la semilla del cuchillo usando el borde del fregadero y así no te cortas porque el sabor a sangre estropea los guacamoles. Corta en dados el interior del aguacate y saca la pulpa ayudándote con una cuchara. ¡Viva el verde y el aguacate! ¡Qué cosa más bonita! Dale un masaje a la lima sobre la encimera para que te dé todo su jugoso amor y exprime su zumo sobre el aguacate con un colador para que no caigan pepitas. Si te gusta menos ácido añade menos zumo. Me gusta añadir unas gotitas de aceite de oliva porque evitan la oxidación, ayudan a mezclar y dan sabor delicioso. Después pizca de sal y pimienta y haz puré de aguacate con un machacador o un tenedor. Añade la cebolla y el tomate y mezcla con una cuchara y alisa. Si va a esperar a tus invitados, guárdalo en la nevera con un film transparente pegado a la superficie para que no entre nada de aire. No te olvides de probarlo. ¡Que empiece la fiesta! Saca tu plato para fiestas y coloca pegotitos intercalados de ensalada de repollo y guacamole. Después separa las salsas con nachos colocados estratégicamente y así poder saborear un poco de paraíso verde y blanco en cada bocado. Y para acabar unas deliciosas hojas de cilantro. Baila el limbo sin parar mientras tus invitados se sienten como reyes con esta corona de nachos. Un plato fresco sencillo, beautiful y lleno de sabor. Además, estas dos salsas son estupendas para muchos otros platos que ya iremos cocinando. Entre ellos, este bocata de mostaza, guacamole, huevo duro y ensalada de repollo. Comparte, cocina y comenta que te parece la receta. Te espero por las redes virtuales y esos pulgares que se vengan arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!